Adal Ramones participó en la grabación del video Se Solicita Un Amor del disco inédito de Pandora Ahí el conductor desmintió que esté buscando una reconciliación con su exesposa Gabriela Valencia Amigos no creo, somos más que amigos Al final de cuentas, yo siempre le he dicho es la persona que hoy por hoy he amado más que a nadie en la vida aparte de mis hijos, pero la relación con Gaby es cordial es increíble, el día de su cumpleaños le decía lo mejor, le hablo no hemos hablado de reconciliación en lo absoluto y esa foto fue la única vez que fuimos a comer con una pareja de amigos que venía de Costa Rica y nuestros amigos dijeron oye, vengan a comer con nosotros, vamos, claro que podemos comer claro que sí, si yo veo a Gaby cada tres días, entonces no hay ningún problema y es la foto que sale ahí, pero no es ninguna reconciliación El productor también negó que se esté refugiando en el alcohol tras la separación de la madre de sus hijos como lo publicó una revista y hoy que dicen que ha abandonado el alcohol en la vida he sido fan del alcohol, nunca en el rollo de que Gaby saliendo con su guía espiritual al teposteco, oye, Beto es amigo de nosotros de hace años iba con su novia, obviamente no sacan a la novia en la foto no se vale, pero mira, yo creo que lo más grave es cuando tocan a tu hija ya lo demás sabemos que es parte del show, pero aún así no se vale no se vale porque tú puedes agarrar una foto y de esa foto inventar otra historia Ada le interpretará al pretendiente de una de las integrantes de Pandora en este videoclip que se estrena en pocas semanas Maite está como haciendo un casting de diferentes galanes porque es la que está solicitando el amor ahora, ¿con cuál se queda? esa es la gran pregunta este video para mí es muy especial porque tengo que actuar y yo no soy actriz pero ya les encargué a todos estos que me ayuden a actuar, porque ellos son actores un restaurante a la Colonia Condesa se convirtió en el set principal de este video en el que Patricio Borghetti también luchará por el amor de Maite Lascurain pues un orgullo muy grande, la verdad y todos los que están aquí son amigos deben venir a pasársela bien, a divertirse, a contar una historia la canción está hermosa si oyes la letra, verdaderamente va súper apegada a lo que estamos haciendo en el video y resulta que lo vamos a hacer divertido porque en la solicitud aparecerán varios galanes y hasta ahorita no sabemos quién va a ganar Héctor Vargas hoy